Májate Májate Lenguas y lenguas recorrí Después Que entre tus brazos pueda descansar Si lo prefieres volveré a marchar Por mi camino de ayer Después Que entre tus brazos pueda descansar Si lo prefieres volveré a marchar Por mi camino de ayer Para de tus brazos pueda descansar Si lo prefieres volveré a marchar Por mi camino de ayer Si lo prefieres volveré a marchar Establemente de todos Por mi camino de ayer Gracias.